¡Eh, mamá! ¡Sí, sí! Niños, dejen de estar jugando con esa escalera, se van a caer. ¡No, mamá, no pasa nada! Ya les dije. ¡Es que yo sabía! A mi nieto no le estás pegando. ¿Por qué, mamá? Esto se soluciona con un cofal. ¡Eh, abuela! ¡Abuela! Gracias, abuela. Gracias, ya me siento mejor. Mamá, pero en mis tiempos cuando no te hacía caso, ¿me castigabas? Hija, los tiempos ahora han cambiado. Hoy a los niños se les trata bien. Gracias, abuela.